Estamos convocando de la multisectorial por el aumento del pasaje y sabemos que también en marzo ya van a estar aumentando. Vamos a estar yendo hasta la Municipalidad de Posada para reclamar por la firma del Grupo Z por el aumento. Y también convocamos de la multisectorial en Frente de Changomaz, en Tipoca y Garupá y Candelaria. ¿Cuántas organizaciones están participando? Y hasta el momento toda la multisectorial, o sea que vamos a estar marchando hoy acá en Posada y también en Garupá y Candelaria. ¿Es la CCC? La CCC, Partido Obrero y varias organizaciones. ¿Este plan de lucha además de los cortes comprende alguna otra acción? Y sí, por el tarifazo también, o sea que estaremos marchando de vuelta el próximo jueves para que retrocedan con el aumento del pasaje y también por el tema de la luz del agua y todo el aumento que se viene. ¿Han logrado establecer algún diálogo con los funcionarios? Hasta el momento nada, o sea que presentamos notas en Garupá y también en Candelaria. También acá en todas partes presentamos las notas correspondientes, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Lo único que sí estamos manifestando es nuestro malestar por la suba del boleto, que estamos todos preocupados también a un futuro por el tema de las escuelas, de las escuelas que están próximas. Tenemos miedo porque también hubo una amenaza de sacar el boleto estudiantil el año pasado y queremos que se haga ver que estamos molestos por eso, estamos molestos por la falta de agua, la falta de luz. Ellos están subiendo las cosas, pero no hay respuesta buena a los servicios. Los colectivos, por ejemplo, están en mal estado porque creo que la mayoría vieron el tema del colectivo que se prendió fuego ayer en frente al Mercado Central, que es un riesgo para todos. Y acá estamos esperando una respuesta de ellos, que salgan y que nos den la cara y acá nos vamos a crear. ¿No tuvieron ningún tipo de diálogo ni respuesta por el momento? No, nada, nada. Y también nos preguntaron en un momento si habíamos entregado notas. Notas no entregamos porque estamos cansados de entregar notas y que nos den respuesta. Pero queremos que salgan y que nos den una respuesta y que se frene el tema de la suba del boleto. También entendiendo que por ahí la suba del boleto, aunque parecen pocos pesos, eso también para los chicos más humildes significa la posibilidad de estudiar un boleto accesible, un boleto gratuito, significa la oportunidad de poder formarse como profesionales también, es un elemento de movilidad ascendente. No, sí, por supuesto. Ellos al subir el boleto no solo nos perjudican a nosotros que trabajamos, porque capaz que la mayoría piensa que nosotros solo sobrevivimos de esto, no, no sobrevivimos solo de esto. Nosotros tenemos nuestro trabajo aparte, nos movemos todo el tiempo. Si tenemos que ir al hospital, si tenemos que ir a donde sea, necesitarse el colectivo y el tema de la escuela es una preocupación muy enorme porque la mayoría de nosotros tenemos chicos que van a la secundaria, a la primaria, se van a los colegios en el centro, la mayoría, y sí, no solo están jugando con la pobreza de la gente, sino que con el futuro de los chicos también. Y nosotros estamos hoy en una jornada nacional que se viene dando en toda la provincia a través del tarifazo, repudiando el tarifazo y principalmente acá repudiando el boletazo. Lo que exigimos desde la corriente clasista y combativa es que el intendente salga a dar respuesta, porque nosotros no estamos en condiciones de pagar el boleto a ese precio, porque somos trabajadores precarizados. Con esta política de hambre y ajuste nos está llevando a toda la quiebra, tanto pobre, tanto clase media, como a todos los laburantes. Y hoy salimos a cortar en diferentes sectores, con diferentes organizaciones, repudiando esto. Bueno, nosotros acá hoy estamos la CCC, ni un pibe menos por la droga, y el PCR y el PTP. ¿Qué significa este tarifazo en cuanto a los servicios, también el boleto del pasaje urbano, para los sectores más vulnerables? Y significa mucho. Yo te puedo contar la vida de una compañera nuestra de la corriente, que hace barrido, que trabaja de lunes a viernes y tiene un sueldo de 4.700. Barriamos toda la calle de Posada, cuatro horas, tenemos que ir y volver, y tenemos casi, solo para ir a trabajar, 3.000 pesos en boletos. Para nosotros es muy grave la situación. Encima, a través de eso, también tenemos plan de trabajo a través de la cooperativa, que el gobierno mismo no paga cuota, en tres o cuatro, como cuota vamos a decir. Y obviamente yo creo que a todos, no solo a los que somos militantes de organizaciones, nos cae mal este tarifazo, también a todos los trabajadores, porque también sabemos que la mayoría de los trabajadores no llegan ni a la canasta básica, vamos a decir, hoy en día. De no obtener respuesta, la lucha continúa. ¿Tienen diagramado? ¿De qué manera? Y nosotros estamos convocando todos los jueves estas medidas, casar el lazo, ir a la empresa, repudiar. El 24 hay una jornada que estamos convocando a todos, va a ser algo más grande, todavía no tenemos bien qué vamos a hacer, pero la idea es traer el boleto que llegue por lo menos hasta los 15 pesos que estábamos pagando, que también es mucho, porque también entendemos que la empresa Casimiro prácticamente no pone plata, no pone plata, toda la plata la pone el Estado, y ahora de vuelta el Estado garantiza más plata para la empresa, y no nos llega a nosotros eso. Y bueno, desde nuestra organización, como siempre, vamos a seguir repudiando y estando al lado de los vecinos, de los compañeros y de los que luchan.